Entre música de mariachi, rosales y la degustación de los tradicionales picones y chocolate caliente, fue como Tapatío celebraron el 478 aniversario de la Fundación de Guadalajara, en las inmediaciones del Paseo Fray Antonio Alcalde, donde desde temprana hora, los ciudadanos tomaron su asiento para disfrutar de la música y esperar las tradicionales mañanitas interpretadas al sol de mariachi, quienes dieron arranque a las actividades de celebración del día. Entre los asistentes resaltaron los adultos mayores y algunas escuelas que disfrutaron del festejo. Los tapatíos que hoy nos concentramos en este Paseo Fray Antonio Alcalde, en el corazón de la ciudad, para hacer la celebración tradicional de las mañanitas, la entrega de uno de nuestros íconos de tradición también, que es el pan, y a hacer la entrega de los rosales, para hacer conmemoración a lo que hoy tenemos todo el compromiso de regresarle a nuestra ciudad de Guadalajara, ese mote de la ciudad de las rosas. En el evento, también se entregó un reconocimiento a Marcela Michel, presidenta de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, por su labor de reunir a las empresas participantes en la elaboración de los 5 mil picones que se acompañaron de chocolate. Al término del acto protocolario, los asistentes se dispersaron por las calles del centro histórico, que acompañado del mariachi de fondo, siguió con los festejos de su fundación. Daniela Rodríguez, Meganoticias.